un poco más profundo ahora yo voy a tocar tu frente y lo primero que imagines que sientas, que percibas me dices que es uno profundo y muy profundo encuentra donde están los recursos necesarios para que Javier suelte lo que deba soltar perdone lo que deba perdonar que sea una nueva experiencia en su vida para mejorar revisa si es el lugar que estás recordando si ahí es de día o de noche revisa si es un espacio abierto o cerrado y cuéntame ¿cómo es ahí? ¿qué? ¿dónde estás en ese lugar? ¿cómo es? es un cuarto oscuro es un cuarto oscuro y ahí pareciera que eres niño o adulto soy niño soy niño ¿hay ventanas en ese cuarto? una ventana una ventana y si te asomas por esa ventana ¿qué se ve? un pasillo largo es un pasillo largo ¿y ahí en ese lugar ¿dónde estás? ¿está frío o tibio? bien es tibio bien ¿y ahí eres chico o grande? chico soy chico bien ¿y en ese cuarto oscuro estás con alguien más o solo? solo ¿y cómo te sientes ahí? ¿y cómo te sientes ahí? con miedo con miedo bien y dime ¿y llevas algo en tus pies? no ¿estás descalzo? sí ¿y el piso? ¿la superficie que pisas cómo es? es húmedo es húmedo ¿y de qué es esa superficie que pisas? ¿está húmedo? ¿está húmedo? cemento y está húmedo bien ¿puedes salir de ese cuarto oscuro? no ¿y por qué estás ahí? revisa ¿sí? 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 revisa ¿cómo es que llegaste ahí? ¿alguien te metió? ¿tú entraste solo? ¿qué pasó? regresa despacio poco a poco con el tiempo y encuentre esa respuesta cual platica puedes abrir la puerta y salir también puedes flotar sobre esa escena así podrás revisar qué es lo que pasa de manera más fácil suba un poco y flota y revisa ¿cómo es que siendo tan pequeño estás en un cuarto oscuro y húmedo? ¿cómo es que llegaste ahí? y desde ahí arriba que tienes mayor percepción de las cosas cuéntame qué sucede ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Me repites eso cuando te escuché? ¿Te da miedo salir? ¿Por qué? ¿Qué hay afuera? Un pasillo oscuro Javier, ¿reconoces ese lugar o es de otra vida? Revisa La casa de mi tía La casa de mi tía ¿Te das cuenta de dónde viene el miedo a la oscuridad? Revisa si viene de ahí Y cuéntame ¿De ahí viene? Ahora que te das cuenta de dónde viene el miedo Lo puedes dejar ir Ya que ya no eres ese niño chiquito Ahora ya eres un hombre fuerte, un adulto Y ese miedo ya lo puedes dejar pasar Es normal que los niños tengan miedo No entregas ese miedo, lo sacamos Y es hora O lo dejamos ahí otro rato Nos llevamos ese miedo Lo sacamos de ahí ¿O quieres dejarlo para que te siga dando otro poquito de miedo? No ¿No lo llevamos entonces? Sí Bien Ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente Pon ese miedo ahí Pon ese miedo ahí Y lo vamos a retirar Ya no se adapta con esta realidad Ahora prepárate porque vamos a retirarlo No estamos sacando ese miedo Hazte consciente Nos llevamos ese miedo No lo estamos llevando Hazte consciente de cómo se va ese miedo Lo estamos sacando Se va el miedo Se va el miedo Ya no se adapta con esta realidad Se va el miedo Se va Fuera Ahora sí pon cosas bonitas Puedes poner una noche estrellada Puedes poner alegría de vivir Puedes poner sonrisas, flores, arcoiris No sé, lo que más te guste Y dime, Javier, ¿qué estás poniendo ahí? Me cebo Eso es bonito Eso sí es bonito Para que veas Muy bien Ahora vamos a otro momento A un momento donde tu mente te lleve Puede ser un momento feliz O no tan feliz Puede ser un momento que te haya afectado Donde tu mente escoja Confía porque ella es la sabia Y ve cada vez un poco más profundo Uno Cada vez más profundo Dos Tres Y cuéntame ¿Está mi mamá mala? ¿Está mi mamá mala? ¿Está mi mamá mala? No, no la llevaba ¿Está mi mamá? ¿En qué está sucediendo? ¿Cuántos años tienes ahí? Tengo ocho años y a los ocho años te estás dando cuenta de la falta de dinero que hay Sí Y dime cómo se siente ese niño ¿Qué pasa contigo a los ocho años? Me siento impotente Me siento impotente ¿Y mamá está ahí contigo? Sí ¿Qué hace? Me mira Me mira ¿Y tú le quieres dar un abrazo a Javier? Sí Bien Entonces yo te voy a ayudar para que le abraces Le abraza a tu mamá Todo lo que la amas Aprovecha la oportunidad que te da el universo Y dime qué te dice ella Está llorando Está llorando ¿Y por qué llora? ¿Qué le preocupa? Está llorando por una hermana Me está llorando por una hermana Habla con mamá y dile todo lo que la amas Todo lo que la quieres Y dime qué te dice Ya que le dijiste todo lo que la amas ¿Cuánto lo siente? ¿Te dice que lo siente mucho? ¿Qué? Sí ¿Cuánto lo siento? ¿Por qué te dice eso? No puedo habernos ¿Por no qué? No puedo habernos dado una familia Por no habernos dado una familia Dile que está en un error Dile que está en un error Que sí fueron familia Si tuvieron unos a otros Hazle saber No estuvo papá pero Fueron familia ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Hácelo notar Mamá Fuimos familia Nos diste una familia Comer juntos en la mesa Eso era tener familia ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y dime ¿Qué te dice? Está feliz Pues claro Pues cómo no va a estar feliz ¿Le quieres agradecer todo lo que hizo por ti? Sí Hazlo entonces Si es esta oportunidad Y pregúntale mamá si se encuentra en la luz Y cuéntame ¿Qué te dice? Un ojo ¿Y por qué? ¿Qué se lo impide? ¿Qué la detiene? ¿Qué te dice? ¿Qué está con nosotros? Bien Eso es bonito Pero le puedes explicar a mamá Que desde la luz puede estar con ustedes Desde la luz ayuda más Hazle saber Todo esto Y ¿Qué estáb respeito? ¿Qué estábimbada? ¡Hay estimula lo arres! En En Se labio de blanco ¿cómo? labio de blanco sonriente labio de blanco, sonriente bien dile a mamá que si ahora sí ya está en la luz ¿cómo? ¿qué sé? bien pregúntale si te quiere dar algún mensaje desde ahora, ahora que se encuentra en la luz se sonríe ¿se sonríe? bueno, pues al buen entendedor pocas palabras, ¿cierto? ahora puedes aprovechar la oportunidad que te da el universo para platicar con mamá y decirle todo lo que siempre has querido mira que buena oportunidad y que te da ¿Qué dice? Comenta que siempre va a estar esa luz. Me comenta que siempre va a estar esa luz. Sí, me quiere mucho. Y me quiere mucho. Mira qué bonito. ¿Le quieres decir a mamá qué hacer con el asunto de las infidelidades? Es perdonar. Perdonar. Mira qué bonito. ¿Y qué más te dice? Me da un fuerte abrazo. Me da un fuerte abrazo, mira qué bonito. Entonces, ¿quieres una vez más confirmar que ya se han perdonado? Javier, ¿lo quieres hacer? Bien, entonces confirma una vez más que sí, efectivamente se han perdonado y el dolor y el pasado quedó atrás. Porque errores los cometemos todos, pero no todos están dispuestos a enmendar. Le quieres decir si tiene algún mensaje para tus hijos. Sonríe. Sonríe. Se sonríe nada más, bien. Pues ahora voy a entender dos pocas palabras, ¿cierto? Sonríe. Sonríe. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, mamá, si ella perdonó a tu papá? ¿Me quieres preguntar? Sí, es mal que sea. ¿Y si ella lo perdonó, tú también lo quisieras hacer hoy, Javier? Sí. Bien, entonces perdona a papá. Ese aparente abandono. Y decimos aparente porque realmente no sabemos qué sucedió. Ahora desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Perdona y suelta, libera. Gracias. 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 ¿Te dice algo más? No puedo ver con nadie. ¿Cómo? No puedo ver con nadie. Sí, porque está en la luz. Dicen que en la luz todos son jóvenes, ¿es cierto? Sí, muy hermoso. Sí, por supuesto que sí. Y además camina bien. ¿Te da gusto verla? Sí. Llénate de esa alegría. Mírala. Mamá está bien. Pregúntale si está ya con la abuela. Mira, qué bonito. ¿Te sientes contento? Sí. Pues por supuesto, cómo no. Ellos solamente se adelantaron. Para allá vamos todos. Y qué bueno, porque estar mucho tiempo aquí no creo que sea tan divertido. Seguramente que ya está bastante bien. ¿Cierto? Se ve muy contenta. Se ve muy contenta. ¿Le quieres preguntar algo más? Aprovechar el tiempo. ¡Gracias! ¿Y qué es así? Me abraza mucho Me abraza mucho ¿Te gustan esos abrazos? Pues disfruta eso Y mientras estás disfrutando Ese amoroso abrazo Pidele a mamá que por favor solicite Autorización a la luz Y te lleve A un momento, a una vida pasada A un momento tal Donde te sentiste seguro Valiente, fortalecido Orgulloso de ti Y dime, ¿a dónde te he llevado? ¿Qué te muestra? Con mis hermanas Con mis hermanas ¿Y qué te muestra de ahí con tus hermanos? Mucho amor hacia ellas Mucho amor hacia ellas Bien Y tú te sientes orgulloso de eso Sí ¿Te das cuenta? Toma ese orgullo Llénate de él Gracias por ver el video vamos a otro momento donde hayas estado muy orgulloso de ti seguro, confiado voy a contar del uno al tres y vas ahí en esta vida o en otra donde sentiste mucha fortaleza uno dos tres y cuéntame ¿qué está sucediendo? la llegada de mi hijo ¿la llegada de quién? su mamá mira qué bonita y ahí te sientes orgulloso sí, justo eso vamos a contar llénate de ese orgullo llénate de ese amor recuerda que es sentirse orgulloso valiente ahora vámonos a otro momento donde te sentiste feliz, orgulloso, valiente seguro con tu autoestima en su lugar uno dos tres eso ¿y qué recuerdo ha llegado ahí? primer trabajo mi primer trabajo mi primer trabajo mi primer trabajo me llena de orgullo ganar dinero ándale, mira qué bonito te llena de orgullo el que estés trabajando el que puedas aportarle a la familia, ¿cierto? sí llénate de ese orgullo siéntelo en todo tu cuerpo abrázate de ese orgullo llénate de él envuélvete en ese orgullo ahora voy a contar nuevamente del uno al tres y ahora vas a encontrar otro momento de mucho orgullo de valentía de seguridad de autoestima donde te sientes que hiciste las cosas bien uno dos tres ya estás ahí ¿y qué recuerda ha llegado a tu mente? me compran mi primer vehículo ¿me compran mi primer vehículo, es tu primera venta? me compran me compran es tu primer carro lo compraste para ti te sientes feliz así es llénate de esa felicidad de ese orgullo mira qué bonito ¿se siente bien estar orgulloso? sí eso envuélvete en ese orgullo en esa felicidad en ese amor siéntela ahora vámonos a otro momento donde estabas seguro valiente fuerte orgulloso de ti con la autoestima en su lugar como el titán como eso que eres uno otro momento dos tres 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 sí tres tres Gracias. ¿Y qué estás recordando? Cuando salí de la escuela, me iba a cuidar las vacas. Salgo de la escuela y me voy a cuidar las vacas. ¿Te sientes orgullosa ahí, cierto? Sí. Eso. Llénate de alegría y de orgullo. Porque apoyas a la familia, porque los amas, porque trabajas para ellos y también para ti. ¿Y cuántos años tienes ahí? Siete años. Siete años. Bien. Siéntete orgulloso. Disfruta eso. Y ahora que está creciendo más y más ese orgullo, esa seguridad en ti, esa autoestima. Proyéctala en el trabajo. Ve hacia allá. Obtén mejores resultados. Proyéctate ahí. Plántate. Seguro, fuerte, valiente, audaz. Y dime, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo te proyectas en el trabajo con todos esos recursos y esas cualidades? ¿Cómo te proyectas en el trabajo con todos esos recursos? Y eso. Siente ese liderazgo. Vívelo. Disfrute ese liderazgo. Eso es lo que necesita Javier. Ese liderazgo. Porque estás haciendo las cosas bien y las puedes hacer mejor. Y mejor. Y dime, ¿qué sigue haciendo mamá? ¿Te sigue abrazando? Está contenta. Está contenta, pues claro. Y ya no está enfermita, ¿verdad que no? No. ¿Te das cuenta? Es que en la luz no hay enfermedades, Javier. Y dime, ¿qué más le quieres decir antes de que nos despidamos de ella? No quiero mucho. Dile cuánto le dices. Sí, 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 aunque nunca se lo dijiste. Ahora dile que aunque no se lo dijiste, pues tú la amas. Seguramente que ella lo sabe. Pregúntale si lo sabía. Sonreo mucho, un abrazo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad que sí? Sí. Pues claro. Ahora sí, entonces. Prepárate de mamá. Despedirte, prepárate para despedirnos. Despedirnos solamente es un decir. Porque ya sabes que ella está ahí siempre contigo. O pregúntale, a lo mejor yo me ando equivocando. Pregúntale. Siempre está conmigo. No, 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 no te vas a cantar. ¿Estás listo para regresar? ¿Consideras que estás listo? Nos falta algo, revisa. Estoy listo. Maravilloso. Entonces ahora sí. Despídate de mamá. Dile cuánto la amas. Yo también me despido, doña Mari. Siga su proceso en la luz y que la paz del universo la acompañe en siempre. También despidámonos de la abuela. Siente ese orgullo por la familia. Siente esa seguridad en ti. Esa audacia. Esa autoestima. Y proyectate como un líder en todo lo que hagas. Siéntelo. Y ahora prepárate entonces porque vamos a regresar. Poco a poco, a la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Ahora sí, ¿ya te despediste de mamá? Sí. ¿Y ella está tranquila? ¿También se despide de ti? Sí. Claro. Pídele que desde la luz te mande muchas bendiciones. También para los niños. Me dio un beso. Me dio un beso. Mira qué bonito. Vuelvele a decir que la amas. Ya que no lo hiciste. Hace tiempo, pero ahorita sí puedes. Ahora sí. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Irás regresando poco a poco. A la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Te sientes en perfecta armonía. Te sientes en perfecta armonía. En total bienestar. Como un líder. Un hombre astuto, audaz, orgulloso de su gente, de su familia. Seguro. Estamos regresando. Estamos regresando. Estamos regresando. Te sientes bien feliz. Dos. Seguimos regresando. Totalmente renovado. Lleno de nuevos bríos, de nuevas energías. Sintiéndote orgulloso de ti, de tu trabajo, de lo que has hecho, de lo que has logrado. Ahora llena tu mente y tu corazón de nuevos proyectos. De nuevas metas, nuevos planes. Seguimos regresando. Dos. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Seguimos regresando. Tres. Confortablemente seguro, valiente, decidido. Ahora vamos a alinear tus chakras. Llevamos la atención a tu cabeza. Llena de luz. Y cobre. En la frente y en la garganta. Llena de luz. Y cobre. Y poco a poco se armonizan tus energías y te sientes revitalizado. Llena de luz y cobre. En el pecho. Llena de luz y cobre. Llena de luz y cobre. En el plexo solar. Llena de luz y cobre. A la altura de los genitales cambiar. También llena de luz y cobre. Y siente como esa energía se libera, se armoniza. Te protege, te apapacha, te cuida. Te acaricia. Te acaricia. Y regresa con todo ese amor bonito de mamá. Con sus abrazos y con sus besos. Seguimos regresando. Cuatro. Te haces consciente de este espacio en el que estamos. De la gente que está afuera. De la hora. Del lugar. Y seguimos regresando en total armonía. Alerta. Totalmente alerta. Cinco. Despierta. Qué padre. Y usted, ¿cuál es la pieza que tiene, pues? ¿A dónde quiere ir o qué? ¿Quiere a los tacos o qué? Bonita experiencia, ¿verdad, Javier? No puede despegarme, mamá. Los verás como muy duros, ¿verdad que sí? ¿Tú te imaginabas que la emoción se iba a hacer así? No. Aunque viste los videos, ¿no te imaginabas? No. Sentirlo, no. Pues es muy diferente verlo, sentirlo. ¿Qué se siente? Una emoción. Muy grande. ¿Y cuando viste tu mamá completa, entera, feliz? No, felicidad, no. Sonriendo. ¿Te das cuenta? Todos nosotros escogemos nuestros propios aprendizajes. Ella escogió ese, aunque te parezca muy duro. Tú escogiste este. Y yo también escogí este. Y cuando estamos escogiendo allá en algún lugar, se nos hace bien fácil. Sí, yo, y yo. Y estando acá, ay, joder, se nos hace bien difícil. Sí. Y algunos escogen los aprendizajes todavía más duros, más difíciles. Pero solamente son aprendizajes, son encarnaciones diferentes. Muy padre, pero muchísimas gracias. ¿Te gustaba, Javier? Sí. Hiciste un buen trabajo. Ahora tenemos reforzada la autoestima. Sí, mucho. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? Sí. Creo que pudiera ayudar a algunas personas que han tenido pérdidas y que se sienten muy tristes o no entienden mucho. Tienes un problema. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Seis. ¿De? Abrela. ¿Del año? 2017. ¿Y en qué ciudad estamos? De Bajío. En cuando vamos a Aguascalientes. Aguascalientes. Aquí dicen que venden, que preparan mucho dulce de bollaba o qué? Dulce de camote, de bollaba no es... De bollaba no tanto, más bien como de camote. Camote, de calabaza, sí. Entonces lo típico de aquí. Así es. Tenemos que ir, ¿no? Sí.